Música Nos encontramos aquí con Jesús Manuel Sánchez, él también es del CDT. Señor Sánchez, cuéntenos un poco sobre la evolución que han tenido las cámaras de comercio aquí en California y el CDT en Tijuana. Sí, mira, todo el sector empresarial que se dedica a la promoción económica en Tijuana, Baja California, siempre ha estado muy interesado en mantener una relación muy cercana con las cámaras de comercio hispanas que hay en el estado de California. Existe una experiencia previa entre las cámaras de comercio aquí en California y el CDT en Tijuana. ¿Ya hay algo positivo que se ha hecho en años pasados? Sí, cómo no, ha habido cosas muy positivas. El día de hoy este evento es uno más de los eventos que hemos tenido anteriormente. En esta ocasión podrás ver que hay mucha información de Tijuana, particularmente con la participación de ITAC, que es Desarrollo Industrial Económico de Tijuana, y estamos aquí precisamente dando seguimiento. Y hemos tenido la fortuna de que inversiones han llegado referenciadas por la Cámara Hispana de Comercio a la ciudad de Tijuana y de la misma forma nosotros mantenemos ese contacto con todo el sector hispano de tanto de San Diego como de Los Ángeles y hasta San Francisco. Nos encontramos acá con el señor Arturo Covarrubias, él es el CEO del CDT. Señor Covarrubias, cuéntenos cuál es la importancia del convenio entre el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana y las cámaras de comercio hispanas aquí en California. Mire, principalmente el propósito que nosotros creemos ahorita es un acuerdo de entendimiento. Lo que es el acuerdo de entendimiento es que podamos trabajar de ambos lados de la frontera y la frontera no como tal, sino como una parte regional. Tenemos mucho empresario que también es hispano en Estados Unidos, sobre todo aquí en el área de Los Ángeles y con ellos también nosotros tenemos mucha gente en Tijuana de la que queremos hacer de los dos lados negocios comunes donde pueden invertir con nosotros, qué podemos hacer con ustedes y también de la misma manera pues ver que Tijuana es diferente aún cuando las malas noticias no nos dejan darle la cara a todo Estados Unidos que las buenas noticias son la gente que trabajamos, la gente que producimos en Tijuana la gente que queremos ver por un desarrollo regional y eso es lo principal que queremos que vean que Tijuana va a hacer en un futuro no muy lejano una parte muy importante del desarrollo regional incluyendo Los Ángeles. ¿Eso quiere decir, señor Covarrubias, que no hay un problema de seguridad? ¿Que la gente de la Cámara de Comercio, de las Cámaras de Comercio aquí en California pueden ir sin ningún problema de seguridad a Tijuana? Definitivamente. De hecho, hemos estado invitando a ustedes, a las Cámaras, tanto la regional como la metropolitana para que nos acompañen en los eventos que nosotros tenemos y no nada más en aspecto turístico sino en aspecto de desarrollo económico, para que vean el cambio que ha habido sustancial primero en vialidades, también en materia de seguridad con los pactos que hemos hecho y que vean que no necesariamente, verdad, la mala influencia es factor para no hacer negocios queremos que nos acompañen ahora en mayo a un evento que vamos a tener que es el Foro Asia-Pacífico si tenemos de otras regiones, asiáticos, europeos, que invierten con nosotros en el sector maquilador japoneses, chinos, pues ellos ven que no necesariamente Tijuana es una región meramente peligrosa sino es una región meramente de trabajo, meramente de cultura y eso es lo que queremos hacer fortalecer los lazos entre las ambas comunidades Cuéntenos señor Moreno, que es lo que se va a firmar hoy, que convenio hay entre Tijuana y la Cámara de Comercio Hispana aquí en Long Beach Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente pues bien, como bien lo comentas, el día de hoy vamos a llevar acá un convenio de colaboración y buen entendimiento entre las Cámaras de Comercio Hispana de California de la LA Metropolitan Chamber of Commerce y el Consejo de Desarrollo Económico precisamente en el sentido de intercambio de información el poder generar mejores oportunidades de negocio para los habitantes de ambos lados de la frontera poder elevar precisamente el nivel de vida de los mismos ¿Nos puede contar un poco sobre el contenido de ese convenio entre las Cámaras de California y la CDT? Sí, desde luego, pues mira, te comento brevemente el objeto del Consejo de Desarrollo Económico es precisamente la planeación estratégica de la ciudad basada a través del plan estratégico de visión a largo plazo esto tiene que ver, bueno, precisamente con la visión que se tiene de manera binacional y impulsamos proyectos como lo son los cruces fronterizos los diferentes clústeres productivos que tenemos en Baja California como el automotriz, el aeroespacial tenemos un área muy fuerte en la parte aeroespacial tenemos más de 62 empresas entre otros tantos clústeres y bueno, en el marco del evento precisamente que tuvieron ahora desde muy temprano nos dimos a la tarea de pues a través de la alianza que existe entre el Consejo de Desarrollo Económico y las diferentes Cámaras formalizar este acuerdo de manera general para que quede en blanco y negro como dicen el buen entendimiento y la buena amistad que existe entre las cámaras y con ello, bueno, se generarán una serie de reuniones pues para consolidar proyectos en lo particular y así a su vez como nosotros hemos venido aquí a acompañarlos ustedes puedan regresar a Tijuana y acompañarnos con una serie de reuniones con empresarios y autoridades de diferentes áreas ya sea estatal o municipal bueno, para consolidar áreas en lo particular ok, perfecto bueno, pues entonces en pocos minutos vamos a firmar bueno, no voy a firmar, yo van a firmar el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana y las cámaras de comercio aquí en California las cámaras de comercio hispanas en California el convenio de desarrollo económico para que podamos llevar negocios a Tijuana y Tijuana pueda traer negocios aquí a Estados Unidos con el señor Mauricio Monroy él es The Alliance de United States and Mexican Chamber of Commerce cuéntanos qué significa un acuerdo entre el CDT y las cámaras de comercio aquí en California mucho, mucho para nosotros, Patti porque en primer lugar porque estamos en una zona geográfica natural en la cual convergen dos países dos economías complementarias como son la economía de México y la economía del sur de California y en particular se enriquece por la alta influencia que hay de nuestra comunidad hispana aquí en el sur de California entonces estamos muy complacidos de estos acuerdos porque se dio de una manera natural precisamente por todas las afinidades culturales que tenemos ¿Y cuál es el propósito de Alliance? ¿A qué se dedica Alliance? Bueno, Alliance es la revista de nuestra institución que es la United States-Mexico Chamber of Commerce que es la Cámara de Comercio México-Estados Unidos que es una cámara que se formó hace 38 años en la ciudad de Washington, D.C. y luego hace 25 años abrió su primer capítulo fuera de Washington precisamente en la ciudad de Los Ángeles por ser la ciudad de Los Ángeles la ciudad que en esos tiempos y que hasta la fecha sigue siendo la más importante en cuanto a comunidad méxico-americana y en cuanto a intercambio comercial con México entonces después de estos 25 años en nuestro capítulo creció a ser un capítulo ya regional en el que se incluye California, se incluye Arizona y Hawái y Nevada entonces básicamente lo que hacemos aquí en nuestro capítulo bueno, es una cámara que promueve precisamente los negocios entre empresas de los Estados Unidos y empresas de México y en ambos sentidos o sea, tenemos tanto outbound hacia México como inbound de México hacia Estados Unidos Nos encontramos con el licenciado Héctor Miguel Padilla Ojeda él es el presidente ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana señor Miguel Padilla, cuéntenos ¿por qué venir aquí a Long Beach a firmar un acuerdo para impulsar el desarrollo económico en Tijuana? Es para impulsar el desarrollo de las comunidades hispanas y que sepan, somos hispanos igual que ustedes nosotros vemos esta región no a un año, dos años o cinco años vemos como ya sucedió en Europa que en un periodo de unos 15, 20 años las líneas aparecen todo va a ser de control electrónico, control virtual y la región nuestra cultura es igual nosotros siempre necesitamos nuestras raíces esa es nuestra cultura hispana de atención, de familia y queremos hacer patente que siempre son bienvenidos que se pueden retirar en nuestras costas que tenemos 1.700 kilómetros de costas en Baja California preciosas que actualmente pueden adquirir allá lugares frente al mar por la cuarta parte de lo que les cuesta aquí Señor, cuénteme ¿qué representa la firma de este acuerdo para México, para Tijuana? Comenzar a tumbar las barreras borrarlas ya sufrimos bastante por estas barreras y ahora nos corresponde a nosotros estrechar estos lazos y preparar un futuro y sobre todo si quieren invertir allá en Baja California en empresas para que les salga más competitivo su negocio pueden ser a través de ustedes de la Cámara Hispana nos ponemos en contacto van a Tijuana los aterrizamos los cuidamos que todo sea en la mejor posición porque nosotros tenemos al gobernador y a tres secretarios de Estado dentro del Consejo de Desarrollo tenemos al presidente municipal y a tres secretarios municipales tenemos 60 socios que son hombres de negocios que todos conocemos tenemos todas las cámaras la Cámara de Comercio la Cámara de Industria la Cámara de la Construcción etcétera las 12 cámaras están parte del Consejo de Desarrollo todas las universidades y los 8 clusters entonces ahí está todo entonces llegan y tenemos la fuerza y la oportunidad de entrenarles a la gente para sus empresas y que los productos que estén haciendo penetren mejor y sean más competitivos y ayudarnos entre nosotros que hablamos el mismo lenguaje pues van a estar haciendo los negocios porque hay que borrar las fronteras entre Estados Unidos y Estados Unidos cuando visiten productos de México cuando visiten productos de México que no han podido conseguir nosotros podemos contactar a las cámaras de 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 industria del interior del país y les conseguimos los productos y hacemos el puente y nos aseguramos que todo esté bien y puedan comprar ustedes con seguridad allá ok estamos aquí con Kenneth Macias que es el presidente de la Cámara de Comercio de Comercio y nos va a decir qué va a pasar hoy qué es el acuerdo que va a ser entre la CDT en Tijuana y la Cámara de Comercio de California de California bueno primero Patricia quiero decir para las mujeres que soy el presidente de California de Comercio de Comercio porque quiero asegurarse de que sea es gender neutral pero en relación de la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio que va a ser de Comercio en Southern California y en Baja California como todos sabemos esta gran región tiene mucha de Comercio y mucha de oportunidad incluso durante estos momentos económicos en ambos lados de la economía y así terminó este evento con la firma del acuerdo comercial entre el CDT y la Cámara de Comercio Regional Hispana se espera que con este acuerdo comercial se abran las fronteras y podamos tener más negocios entre Baja California y el sur de California Para la Cámara de Comercio Regional Hispana les informó Patricia Ward de Comercio